Muy especial, con un invitado también muy especial, un analista reconocido en muchísimos medios, Gustavo Porras, a quien le damos la bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sobre un tema que tiene mucho que ver con las circunstancias actuales, firmamos La Paz, 18 años de haberse firmado, y parece que, sin embargo, no hemos hecho La Paz internamente, y hay algunas circunstancias que empiezan a manifestarse, y creo pertinente platicar con eso, con alguien que estuvo tan de cerca en las negociaciones de La Paz. Bienvenido, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo ve el país? Parece que el conflicto se hubiera trasladado de escenario. No sé si usted tenga ese sentimiento. ¿Cómo lo ve? Yo lo que veo es que continúa manifestándose algo que es un problema fundamental, y es que los guatemaltecos nos hemos mostrado incapaces de una determinada convergencia que resista medianamente el paso de los tiempos, y por el contrario, tenemos una tendencia a la fragmentación grandísima que viene de mucho tiempo atrás. Yo recuerdo, por ejemplo, un discurso del presidente Arevalo, seis meses después del triunfo de la Revolución de Octubre, preguntándole a la población, ¿pero qué pasó? Si en junio estuvimos todos unidos. La aristocracia, los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los ladinos, todos nos sumamos en la lucha y ahora es una división permanente y cada quien quiere para sí el mérito de la revolución, etcétera, etcétera. ¿El guatemalteco es muy ideológico? Fíjese que no me lo había planteado en esos términos, pero si por ideología entendemos en términos generales, muy apegado a ciertos conceptos, muy dado a dogmas, por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que hay pensamientos muy arraigados que se repiten una y otra y otra vez que cuesta mucho echar para atrás. Trae todo esto a colación porque estamos viviendo, aunque no es el centro de lo que estamos platicando, pero vuelve a salir el tema del famoso genocidio, vuelve ese juicio a provocar titulares y yo recuerdo que ustedes, un grupo de guatemaltecos, en donde estaba usted, estaba Luis Flores Asturias, estaba el ex vicepresidente Stein y varios más, Richard Eichenfeld, en fin, firmaron una carta, un campo pagado, eso fue hace un año, tal vez, más o menos, en el que hacían como un llamado. ¿Nos puede usted recordar qué fue lo que, o qué buscaban? Pues, en primer lugar, para nosotros era muy diferente, y así lo manifestamos, por ejemplo, que se acusara a determinados oficiales de crímenes de lesa humanidad o cosas por el estilo al señalamiento de genocidio. Que, en primer lugar, nadie en el movimiento revolucionario, yo fui parte del movimiento revolucionario y viví, digamos, el inicio de la ofensiva a esa general del ejército que comenzó en el año 81, nadie nunca habló de genocidio, nunca a nadie se le ocurrió que esa matanza espantosa, porque eso está fuera de toda duda, tuviera, por motivo, cuestiones étnicas, sino que para todos nosotros estaba claro que el ejército, en una forma, a mi parecer, desproporcionada, se lanzaba sobre la base de apoyo siguiendo el dogma de que la única forma de combatir a una guerrilla es quitarle el agua al pez, y el agua es la población. Desproporcionada, digo, yo tuve oportunidad, por ejemplo, en el proceso de paz, de conversar ampliamente, digamos, con el general Julio Balconi, y yo le decía, pero mire, Julio, en el área donde yo estaba, a los dos meses, ya nos habían quitado el agua. Antes aún, la población que nos apoyaba, que cuando uno pasaba le ofrecían café, o que, etcétera, etcétera, nos tiraba piedras. Decían, váyanse de aquí, organizados, es culpa de ustedes, es esto que está ocurriendo. ¿Por qué siguieron? Esa era mi pregunta. Yo sé que, efectivamente, la ortodoxia y la realidad de un ejército enfrentando una guerra irregular es atacar la retaguardia del adversario y la retaguardia de la población. Ahora, corríjame si estoy mal. No he llegado a comprender, incluso a pesar de que viví parte de ese conflicto, no he llegado a comprender muchísimas cosas, pero una parte de los cuatro grupos involucrados en la guerrilla era una parte maoísta que sí tenía como prurito involucrar a la población activamente. Y, de hecho, fue el lugar en donde las cosas fueron mucho más allá. ¿Es así? Sí, lo que no es, digamos, lo del maoísmo. Yo creo que, efectivamente, el EGP, el ejército guerrillero de los pobres, digamos, pues, tenía la concepción de la guerra prolongada, cuya matriz es la revolución china, pero, en todo caso, yo diría, estaba mucho más influenciado por la experiencia vietnamita. Pero, tiene razón usted en el sentido de que eso se traducía en que, efectivamente, el gran motor de la lucha y de la guerra revolucionaria no era la fuerza armada, sino que era la fuerza de las masas. Ahora, cuando ustedes lanzan esa carta, que yo la vi como un recordatorio de muchas cosas, hubo una respuesta, y una respuesta incluso de la Sicilia. ¿Cómo vieron ustedes eso? Mire, son diferentes dimensiones, yo lo he pensado mucho también. Hay una reacción emotiva de toda una generación que no participó en los acontecimientos, pero que sufrió el impacto, sufrió las consecuencias, mucho, por ejemplo, esta asociación hijos, que son hijos de personas o desaparecidas o muertas durante el enfrentamiento, etcétera. En fin, gente que estuvo al margen de la lucha revolucionaria en los momentos cruciales, o sea, hubo una cierta reacción emotiva muy en el marco también de una de esas cosas como dogma de los guatemaltecos, que es de algunos guatemaltecos, que es contra los militares, sin mayor análisis ni cosa por el estilo. Pero ya en el caso de lo de la CICIG y Dalanese y la presencia del embajador de Estados Unidos, entonces el embajador Chacón, ahora el nuevo embajador, confirma, en mi apreciación, algo que yo he visto, que es para Estados Unidos una maniobra que tiene dos, por lo menos yo logro ver dos objetivos. Uno es desvincularse de, es decir, plantear como que, bueno, efectivamente, nadie puede negar que ellos apoyaron la guerra contra el comunismo, pero como eso ya no fue la guerra contra el comunismo, sino contra los pueblos indígenas, ah, no, entonces ellos forman parte de los acusadores. Es una forma de lavarse las manos. Ahora que todo, digamos, se vuelca a ver quién se compite a nivel internacional, quién exalta más a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, pues entonces ellos se montan en eso, eso es una parte. Y la otra, yo creo que es la expresión de una forma de dominación que consiste, ahora que ya no hay campo socialista, ya no hay perspectiva de que alguien se vuelva comunista ni cosa por el estilo, una forma de dominación que consiste sencillamente en estimular la conflictividad, no crearla porque esa vaya que tenemos nosotros con qué, pero estimularla de manera que no hay posibilidad de esto que hablábamos al principio, de que los guatemaltecos converjamos, de que nos unamos en alguna causa nacional profunda, de que reivindiquemos nuestros derechos como nación, ¿no? Mira, por ejemplo, el presidente Pérez Molina critica a Estados Unidos porque se inmiscuye en cuestiones que son de legislación interna de Guatemala, ¿quién es el que resulta cuestionado? El presidente. Yo me imagino, por ejemplo, si eso hubiera pasado en México, inmediatamente ocurre un movimiento de convergencia en torno al presidente independientemente de las diferencias que se pueda tener, no, aquí no. Entonces, funciona el método este de que efectivamente somos una olla de grillos, somos la olla de los canales. Yo recuerdo que las expresiones de Cicigue en ese momento, ustedes han sido elementos, muchos de los que firmaban el comunicado, elementos muy respetados dentro de la izquierda guatemalteca y sin embargo se lanzaban epítetos muy fuertes, muy, muy fuertes. Quizá en su momento la única persona que contestó a eso fue usted, justamente. ¿Cómo se sintieron después de esa respuesta? Mire, fue duro, no se lo voy a negar, desde mi punto de vista yo no tenía ni la menor duda de que así iba a ser, pero que el hecho de que así fuera no iba a impedir que cumpliéramos con un deber patriótico, así lo concebimos, puesto que eso era algo ya más allá de lo ideológico, es decir, imagínese para el futuro de Guatemala ya habían toda una serie de demandas que entonces se incluyera en los programas escolares la cuestión del genocidio, imagínese lo que para el futuro de nuestro país representa que a los niños y a los niños indígenas en particular se les enseñe que en un momento dado el Estado de Guatemala, porque el ejército es inseparable del Estado de Guatemala, lo que pretendió fue aniquilar a sus pueblos, eso es de unas consecuencias enormes y yo también en lo particular desde hace ya bastante tiempo yo veo que hay una tendencia también de colocarnos en el plano de un Estado fallido y por consiguiente crear todas las condiciones para que nos gobiernen a través de comisiones, ahora es la CICIG, después pueden venir otras, una comisión de defensa de los pueblos indígenas, otra comisión por la vigencia de la justicia, otra comisión por qué sé yo qué cosa, entonces son cuestiones que independientemente de cuál fuera la reacción mi hija por ejemplo que fue una combatiente del EGP que la pasó en la selva y la pasó duro y que a pesar de mi posición ella tenía la suya y fue al juicio y tal, me la insultaron de oreja, andate de aquí oreja. ¿Te hace falta dinero para el regreso a clases? No te preocupes porque con tu tarjeta azteca de Banco Azteca podrás comprar todo lo necesario, tu tarjeta es aceptada en todos los comercios afiliados a Visa, aprovecha esta promoción que Tarjeta Azteca tiene para ti, escucha bien, al realizar tus compras con tu tarjeta podrás ganar en forma instantánea el doble de lo que compraste, tus compras ingresan a la tómbola electrónica y en forma automática en tu voucher de pago podrás ver si ganaste el doble de lo que compraste, tarjeta azteca sin pago de membresías, sin recargos adicionales, úsala, es tuya, Banco Azteca, cambiamos la banca, cambia, tú también. Este país es tuyo, Azteca Guate, cerca de ti. Azteca Guate, cerca de ti. Muchachos que no habían pero ni sacado la lengua, ya no digamos hecho algo durante el enfrentamiento, pero que encontraron la ocasión de lucirse. yo veo también parte de, yo veo también la expresión esa de algo que nos ha afectado mucho en Guatemala que es sentirnos altamente complacidos por el reconocimiento de la gente de fuera. entonces el aplauso de las embajadas se volvió un factor fundamental para llenar de, qué sé yo, de satisfacción y también habría gente por supuesto que estaba convencida que sí, que sí fue un genocidio, que el ejército lo que pretendió fue matar a los indígenas por ser indígenas. Dicho lo cual, como desde el principio señalé, nosotros dijimos no fue genocidio, ¿por qué no los juzgan por delitos de lesa humanidad? Mucho más fáciles de probar. Cuya pena, como lo demostró el caso de OCR, seis mil años de prisión, mucho más que los cincuenta del genocidio, ¿por qué tiene que ser genocidio? ¿Por qué cree usted que es lo importante de condenar en todo caso al país? Al país. Porque ya no estamos hablando de una persona en la que quizá usted por unas razones y yo por otras estaríamos de acuerdo en que estuviera enjuiciado, pero ¿por qué ese señalamiento de genocidio hacia el país? Pues por lo que estábamos hablando antes, porque yo pienso que era el camino, yo de hace mucho tiempo lo pienso, y como se vive diciendo, que Guatemala es un estado fallido. Nunca nadie ha definido formalmente que es un estado fallido, pero en la conceptualización general sobre el tema por estado fallido se entiende un estado capaz de asegurarle los derechos fundamentales a sus habitantes, en primer lugar el derecho a la justicia y en el cual se crea una situación interna que ya no solo digamos, incide en el país mismo, sino que pone en peligro la seguridad, pone en peligro a sus vecinos, pone en peligro la convivencia internacional, cosa que gente que no quiero mencionar, pero que trabaja financiada por la Embajada de Estados Unidos salió a propalar por el mundo, cuando la Corte de Constitucionalidad revirtió la sentencia en primera instancia, hubo gente que salió a decir esto confirma que en Guatemala la única ley es la impunidad y que Guatemala constituye un peligro para sus vecinos y para la región, esas ya son cuestiones de naturaleza geopolítica, entonces explican ya no solo esto que vimos al principio, como diciendo, bueno, yo si en la guerra anticomunista sí estuve, pero contra los indígenas no, esta es otra guerra. Dentro del comunicado de hace un año, ustedes señalaban que esto se convertía en un peligro y señalaban el peligro de la polarización y además señalaban el peligro de que incluso pudiesen hacer otro conflicto, desde su punto de vista eso que escribieron hace un año todavía califica, todavía puede pasar? En términos de la polarización, sí, en términos efectivamente en un principio pensamos esto puede llevar de nuevo a represalias armadas, a cosas, porque muchas cosas se pueden decir de la paz en Guatemala, que los acuerdos no se cumplieron en la medida de lo que era necesario, que aspectos fundamentales se dejaron al margen, lo que fuere, lo que no se puede cuestionar es que la paz en Guatemala nos condujo a la paz política y que en Guatemala no solo dejó de producirse los asesinatos políticos terribles que usted y yo vivimos, etcétera, sino que al contrario se iba dando una creciente convergencia como la que permitió la firma de la paz. Yo, por ejemplo, iba a la vieja escuela politécnica, a este centro para la defensa, a hacer exposiciones sobre diversos temas que me pedían y ahí estaban exmilitantes o excombatientes de la URNG, oficiales militares, empresarios, gente de profesiones liberales. Entonces, quizá muchos que no se involucraron en la tarea de, a ver, ahora volvamos a ver cómo hacemos para juntar los pedazos, no sigamos rompiendo a Guatemala, lo vieron como una cosa intrascendente, si de todas maneras estamos divididos y de todas maneras esto que el otro. Entonces, yo pienso que eso continúa y que creó fosas muy difíciles de superar. Lo que yo pienso ahora ya más de vez es que no va a llegar la sangre al río, no creo yo, no hay nadie que piense o que yo sepa que haya alguien que piense que esto se puede resolver cobrándose las cuentas con otros, etcétera. Pero sí es verdaderamente una lástima porque como le decía al principio, yo podría decir, bueno, pues fue en la época nuestra cuando a mí me tocó la comisión de paz, lo que nunca se había avanzado o se desarrolló vertiginosamente, etcétera, pero yo le puedo decir el factor fundamental para firmar la paz fue el entendimiento creciente entre el ejército y la URNG. 18 años, 18 años de los acuerdos, usted y yo tenemos pensamientos muy disímiles en torno a los acuerdos, pero trajeron algo, una convivencia que ahí ha venido funcionando, ¿cómo ve usted que han sido estos 18 años? Mire, yo pienso en primer lugar, si lo digo desde mi punto de vista, yo por ejemplo nunca me imaginé que después de la firma de la paz, bueno, ni me imaginé que era un milagro y que todo se iba a componer de la noche a la mañana, pero tampoco me imaginé a qué grado de deterioro íbamos a llegar y no como muchos piensan que porque la paz y que porque la paz y con eso se desmovilizó al ejército y etcétera, etcétera, algo tuvo que ver por ejemplo la desmovilización incluso de las PAC y el hecho de que el ejército cambiara su dislocación en el territorio tuvo que ver en un repunte de la delincuencia, pero yo siempre digo México no vivió ni guerra interna ni proceso de paz y tiene un nivel de criminalidad incluso más alto que el que nosotros tenemos, pero al margen de eso yo pienso que efectivamente hubo valladares que no se pudieron superar si usted hoy tuviera que recapitular si con lo que se han vivido estos 18 años se regresara al punto cero que fue la negociación ¿qué cambiaría? Mire, de los contenidos de los acuerdos yo pienso que no habría nada que cambiar el tema es por qué ciertos acuerdos digamos fue prácticamente imposible de que se cumplieran en las conversaciones que tuvimos con URNG antes de llegar a la mesa formal de negociación en particular la segunda o tercera yo me acuerdo que yo les dije bueno a ver pongámonos de acuerdo ¿qué es lo que se pretende? ¿una revolución de papel o una repelladita y una pintadita a Guatemala? porque nosotros sabemos perfectamente que revoluciones de papel no hay si por papeles fuera con que se cumpliera la constitución así como está Guatemala sería ocho países entonces ¿cuál es el objetivo de esto? yo lo que insistía y proponía era que el objetivo era alimentar digamos estimular el protagonismo del pueblo guatemalteco sin el cual no se podían impulsar cambios de fondo ahora por ejemplo el tema que no se cumplió y que permeó todo el impacto socioeconómico que los acuerdos podían tener fue el tema del incremento de la carga tributaria pero combinado con el incremento de la productividad porque mucha gente digamos ha hecho caso omiso de ese factor en los acuerdos de paz incluso se habla del salario por productividad que en esa época era una blasfemia plantearlo pero cabalmente yo recuerdo que el presidente Arzú me decía mira quizá siendo esto parte de los acuerdos porque fue una propuesta del gobierno lo del 12% y con la cosa de la Minugua y la comunidad internacional se pueda crear una correlación de fuerzas para lograr efectivamente esas transformaciones pero nos topamos con el valladar constitucional y la resistencia de los sectores empresariales que mal que bien la carga tributaria subió bastante durante el gobierno Arzú pero siguió siendo algo que parece como discrecional cuando hay cierto beneplácito con el gobierno la carga tributaria evoluciona positivamente cuando se entra en choque por ejemplo con el presidente Colón le cierran la llave al chorro y se desploma la carga tributaria es decir lo que el presidente Arzú decía este es el único país del mundo donde la declaración de impuestos se empieza a llenar por el final llega el contador y le pregunta a uno ¿cuánto quiere pagar don Fulán? tanto y él hace las cuentas para que casi bueno no son todos los guatemaltecos los que pueden hacer eso no son todos los guatemaltecos los que pueden hacer ni rigurosos 7% exactamente ese tipo de cosas 18 años y han habido muchísimas cosas ¿qué cree usted que van a conocer de este de todo este periodo hasta la firma de los acuerdos de paz las generaciones que del futuro ¿cree usted que que lo que conozcan va a estar apegado a lo que pasó? es una pregunta difícil de responder en el sentido siguiente porque yo creo que con el tiempo efectivamente y cuando las pasiones se aplacan y cuando los participantes directos o los que vivieron los eventos pues van cediendo el paso a nuevas generaciones se abre la posibilidad de ver con mayor objetividad la historia pero siempre esa historia por ejemplo para mí el libro este de Piero Gleijés es la esperanza rota es una muestra de cómo se puede ser ecuánime y equilibrado pero lamentablemente eso queda en una élite entonces ¿qué tanto puede permear a los guatemaltecos? yo creo que lo que los va a permear quizá no sea que celebren o pongan por los cielos lo que fue la firma de la paz pero van a venir generaciones enteras o ya están que se crían en un ambiente completamente diferente al que nosotros nos tocó con una libertad de pensamiento van a las ofos compran lo que quieren de libros de lo más diferente tendencia que se dio la literatura de los jóvenes dicen lo que quieren en las redes sociales dicen lo que quieren en las redes sociales a mí me impacta mucho la revolución cultural que está viviendo el país es impresionante y me impacta mucho como ya los escritores los poetas jóvenes ya no es aquel martirologio y aquella cosa de lamento que nos caracterizó tanto tiempo sino que ya digamos están tratando problemáticas de la juventud de la modernidad es otra cosa ahora dentro de todo este capítulo que vivirán las generaciones por venir hoy hay una facilidad hay bibliotecas enormes virtuales gratis pueden leer tienen acceso a muchísimas cosas a las cuales no se soñaba antes para nada pudimos tener nosotros ese tipo de oportunidades y sin embargo antes se leía más y sin embargo la gente antes estaba más informada más instruida y hoy uno abre las redes sociales o abre cualquier otro tipo de cosas y y y y y se exaltan las cosas que que antes hubieran sido las más triviales ¿qué está pasando? pues efectivamente yo pienso que en primer lugar la bueno hay varias cosas yo por ahí escribí un artículo en contrapoder que se llamaba el culto a la espontaneidad que es un poco lo que ocurre en las redes sociales a alguien por ahí se le ocurre algo que tiene cierta lógica y en vez de decir de acuerdo cuando uno viene a sentir se arma un gran movimiento por ejemplo toda esta exaltación que se hizo de los indignados de lo que ocurrió en Egipto por ejemplo yo escribí un artículo todavía creo que en siglo XXI que se llamaba una cosa es derrocar y otra construir en el que con mucha anticipación yo decía todo ese movimiento que las redes sociales congregaron fue suficiente para derrocar a Mubarak pero no lo va a hacer para constituir un nuevo gobierno no más rutinas de ejercicio sietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo plasma way control 2.0 el único con bloqueador inteligente no solo elimina grasa a través de la sangre sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo he bajado 20 libras en tan solo 4 semanas y ahora que como de todos ya no es gordo plasma way control 2.0 acelera su metabolismo mejora la función renal reduce la ansiedad por comer y oxigena la sangre dándole más energía bajé 10 libras en 2 semanas es que no lo puedo ni creer sin dieta sin ejercicio sin hacer nada desde ahí la vida me ha regalado cosas me ha dado una linda familia un buen trabajo una salud envidiable y me ha quitado 40 libras de amargura obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de plasma way control 2.0 pero aún hay más recibirá adicionalmente plasma up reducer un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal no pierda más tiempo que esta oferta es por tiempo limitado llame ya para iniciar el día de forma amena y bien informado únete a nuestro equipo y conoce lo más destacado del acontecer nacional hechos inmediatos y precisos las noticias más relevantes por la mañana hechos con María Rosa Escobar lunes a viernes 7 de la mañana Azteca Guate cerca de ti Llegó y está corriendo justamente dentro de las redes sociales una cita de un libro suyo y quiero que usted me la confirme o no porque yo no he leído el libro pero le prometo que lo voy a leer en el libro usted retrata un pedazo en donde supuestamente Rodrigo Asturias le habla acerca de los cuerpos paralelos que se habrían organizado y en el que se habían combinado elementos de la de la guerrilla con elementos del ejército y que él decía que eso era lo más difícil que se iba a manifestar incluso pone el ejemplo que ellos le habían dicho a Helen Mack que no había sido Beteta sino alguien apodado La Yegua me parece si es eso eso pasó si si efectivamente pasó cuando digamos firmamos el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función del ejército que era el último de los llamados sustantivos tuvimos una reunión la comandancia de la URNG conmigo lo cual no era excepcional y muchas veces era sugerido por la misma copazo etc tuvimos una reunión en la que los comandantes de la URNG me plantearon que bueno que estaba claro que íbamos a firmar la paz que los acuerdos fundamentales ya habían sido suscritos que ellos tenían plena confianza en nosotros en el gobierno y tenían también plena confianza en el ejército como institución pero hay esto me dijeron y sacaron un file que tenemos que ver la manera quién lo va a resolver y el esto era un listado de desertores suyos que según lo que me dijo fue Rodrigo Asturias el que expuso eso me dijo esta gente que ha sido cooptada por estructuras de inteligencia del ejército que funciona como una guerrilla que si necesitan dinero hacen un secuestro que si necesitan un vehículo van y lo recuperan etcétera de moda de moda la cuestión yo digo yo no me puedo meter a analizar globalmente a la CICIG pero si puedo señalar una cosa su objetivo específico no avanzó ni un milímetro en desbaratar a esas estructuras clandestinas que generan impunidad no hubo ningún resultado que esas estructuras siguen presentes están allí y están actuando yo pienso que sí no sé si integradas por supuesto de la misma manera pero es lógico con tanto tiempo que pasa se podrá ir modificando y tal pero aquí hay un conflicto subterráneo al que no se le entra y que son efectivamente esas estructuras clandestinas donde también la gran pregunta es ¿a qué fines persiguen? ¿serán una mera estructura delincuencial o tendrán motivaciones políticas? ¿habrán sido alimentadas en todo este tiempo por el narcotráfico además? Puede ser pero también le voy a contar algo que lo he mantenido muy en reserva pero quien era el segundo del señor Dalanessi llegó un día al Instituto Holandés donde yo trabajaba porque estaba el ministro del interior de una de las ex repúblicas soviéticas contando de su experiencia en la lucha contra el crimen y etcétera y salió el tema de estas estructuras clandestinas entonces yo hice la observación de decir bueno pero cuando todo este desfalco estos coroneles salen al ser interrogados y les preguntaron ¿y ustedes para qué usaron ese dinero? y uno de ellos respondió para comprar lo más avanzado en escuchas telefónicas entonces a mí me da la impresión que esto no es una mera estructura delincuencial sino que esto sigue siendo una estructura de inteligencia lo que yo no sé es para quién y entonces el segundo de la CICIG dijo que me alegre escuchar eso de palabras del licenciado Porras porque esa es una de las hipótesis de la comisión ¿por qué cree que la CICIG al final no cumplió con eso? con dar pasos consistentes para desmantelar cualquier tipo de estructura de esa naturaleza ¿qué fue lo que pasó? ¿dónde se perdió la cosa? Mira yo creo que les quedó grande la tarea yo con quien tuve mayor relación fue con el doctor Carlos Castrezana con el señor Iván Velásquez me fue a visitar y conversamos pero no he tenido mayor relación pero yo a Castrezana le preguntaba mucho ¿tú tenías idea del poder de la sutileza del enemigo que ibas a enfrentar? no me dijo yo incluso pensé asumía que era algo muy complejo pero yo no me imaginé la capacidad de penetrar las cosas más inverosímiles es decir incluida la propia Cicija él sabía que él estaba penetrado adentro de la comisión por esas mismas estructuras clandestinas y veía cómo se articulaban una serie de procesos sin aparentemente mano visible entonces es una cuestión que es un asunto pendiente que queda por resolver desde su punto la Cicija tendría que continuar o no yo creo que no yo creo que no que eso no quiere decir que no haya un apoyo en materia de seguridad pero por ejemplo yo hice una visita de altares como le llamamos acompañando a un académico holandés evaluando la labor de la Cicija y realmente a la conclusión a la que llegamos después de entrevistar a la fiscal general a su segundo que es este hombre que ahorita se me va pero que ha estado en la fiscalía delante Mayr Nurmelgar a César Barrientos que era entonces el presidente de la cámara penal de la corte suprema de justicia al mismo Mauricio López Bonilla sobre el papel de la Cicija y la Cicija se había reducido llamémosle así a una asesoría técnica a las fuerzas de seguridad entonces yo siempre hacía la pregunta pero este tipo de asesoría no la hubieran podido dar por ejemplo los españoles como la dieron con la policía nacional civil o los argentinos sin estas millonadas y la respuesta siempre fue sí no era una asesoría del otro mundo entonces y yo creo que Guatemala ya está muy por aquí de tanta presencia internacional yo creo que hay que darle su tuvimos la minúa que como bien decía Jean Arnault es la misión más numerosa que ha constituido Naciones Unidas la que más tiempo ha permanecido en un país y aquella cuya agenda lo abarcaba todo porque los acuerdos de paz lo abarcaban todo los guatemaltecos siempre hemos estado muy conscientes de que izquierda de derecha y la gente se ha situado muy decididamente incluso mucho sin saber el contexto de lo que significa en uno u otro bando y participan en pláticas conversaciones etc poniéndose partícipes de una u otra cosa pero hoy en Latinoamérica crece un movimiento cual los latinoamericanos tendíamos mucho que es el populismo y hay de izquierda y hay de derecha y hay una cosa que no se entiende caminando por donde vamos que cree usted que va a pasar en nuestro país y sobre todo con lo que está pasando con nuestros vecinos bueno mire yo primero le diría que lo de populismo en algunos casos se puede aplicar en otros no el populismo yo lo entiendo como digamos proponer una serie de metas y de resultados y objetivos sociales sin tener una base económica que les dé verdaderamente sustento y en todo caso ofrecer cualquier cosa para ganar votos bueno ya mezclado con el clientelismo pero yo siento que hay experiencias como las de Correa en Ecuador que son dignas de ser analizadas con mucha atención la de Lula en Brasil por ejemplo en donde se ha combinado la de Bolivia con Evo Morales una economía próspera y un trabajo de cohesión social muy intenso y que a diferencia de lo que se piensa no es tan condescendiente como se cree por ejemplo la reglamentación del convenio 169 en Bolivia y en Ecuador por ejemplo en Bolivia reduce la consulta al petróleo punto no está ni minería ni hidroeléctrica nada el consulta petróleo y en Ecuador por el estilo pero me perdí un poco en el tema usted me decía si nosotros podíamos evolucionar hacia cosas como esa yo no veo por donde es decir por eso es que es bueno precisar yo creo que el uso de la demagogia desgraciadamente va a seguir imbricado con la política de una manera tremenda y que las elecciones van a ser un nuevo derroche de demagogia y promesas y bueno ya sabemos como es ese mecanismo pero que realmente alguien tenga la mínima consistencia como para cuestionar por así decirlo el orden de cosas dominante yo creo que no porque la misma naturaleza de los movimientos políticos los hacen movimientos que pueden sacar un millón de votos pero que no dan lugar a una movilización social ni a un apoyo social sostenido no hay una causa que realmente la población la mueva para darle fuerza a un gobierno para que le pueda entrar a las reformas que han estado bloqueadas por pura correlación de poderes entonces yo creo que desafortunadamente vamos a seguir por esta misma ruta de traspiés que no deja de tener algunos avances y lo que yo le apuesto más es que para mí cada vez más el estado de Guatemala es irrelevante su debilidad institucional es más bien un factor de conflictividad que de solución sin embargo en el país desde la base de la sociedad y sin que nadie le dé culas para decir la expresión popular se han desarrollado dinámicas que están transformando el país por ejemplo los partidos políticos que eran una pieza clave en el armado constitucional y que eran una pieza clave cuando se pensó en el tema de los acuerdos de paz resulta que no tenemos un verdadero partido político uno solo no hay se crecen sacan el millón de votos millón y pico de votos y al mes dos meses el apoyo lo pierden totalmente se esfuma y uno tras otro es la misma evolución son odiados al final del periodo que está pasando con ese tema de los partidos mire de nuevo yo creo que son varias cosas primero hay que no es que sea mal de muchos consuelo de bobos pero primero hay una en el mundo entero la política ha decaído de forma impresionante yo por ejemplo conocí la Italia de los setentas yo no había conocido jamás un país con tal nivel de politización de debate de propuesta de esto que lo hecho pasan los años y eligen a Berlusconi lo eligen porque es el del Milan y cuando compra un jugador sube la intención de voto en un 2% y la Francia ultrapolitizada en el pasado elige a Sarkozy más por la belleza de su mujer que por cualquier otra consideración y hoy muy probablemente va a tener una reacción emotiva con esto de lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa y yo creo que esa irrelevancia de la política está en relación con que vivimos en un mundo donde es muy poco lo que se puede transformar sobre todo desde los países que somos dependientes hay un capitalismo global en el que está como una ley de hierro la productividad y la competitividad y no hay 40 caminos para lograr eso entonces la política se ha reducido a administrar el orden de cosas sin pretender transformarlo y en Guatemala eso ha llegado a un extremo porque incluso yo considero que la ley electoral como está y los requisitos para formar un partido político son de tal naturaleza que sean cuáles fueran sus intenciones al inicio del proceso y sea cual fuere el trabajo que usted desarrolle durante los dos años que tiene de plazo porque más o menos es de todas maneras la ley está hecha para que usted o cae en el clientelismo o se dedica a otra cosa porque la gente puede estar experiencia que me tocó a mí vivir muy complacida del respeto de las capacitaciones del trabajo de organización y tal pero apenitas a uno comenzado ese trabajo cuando ahí vienen las elecciones entonces la gente dice todo muy bonito sí pero y ahora y para la gasolina y para las camisetas y para las vallas entonces si uno se pone en los zapatos de la gente por ejemplo a nivel de los municipios de las aldeas de los caseríos para la gente no es indiferente que el partido al que se afilió salga por debajo del piso en las elecciones y en fin muchos que por ejemplo son agencias de empleo son agencias de empleo también mira a mí me tocó por ejemplo en un departamento que no voy a mencionar ya hasta aquí de estar oyendo que los políticos prometen y vuelven y que no cumplen y tal entonces yo dije a ver en qué no cumplen explíquenme ahora en qué no cumplen y entonces me quedé así muy impactado digamos de que me pusieron como ejemplo es que mire ganó el FRG y al día siguiente todos los que participaron en la campaña y estaban con ellos estaban en sus puestos en cambio el gobierno ganó el gobierno aquí nos quedamos de todos los que apoyamos sin empleo o sea lo que estaban diciendo como no cumplen era no me cumplieron en el 2014 los viste con nosotros el 2015 será inolvidable más deporte competencias y transmisiones porque los protagonistas están aquí los protagonistas guatemala lunes a viernes 10.55 de la noche por Azteca Guate cerca de ti es el deseo de participar en política pero por obtener aunque sea una mínima tajada de lo que están viendo en las noticias acerca de corrupción y muchas otras cosas más hay también un elemento de idealismo no todo mundo es así ni nada pero lo que en el fondo prevalece es literalmente la necesidad la necesidad y una visión por ejemplo con todo este transfugismo ¿a quién se le ocurre estar hablando de que hay ideologías y de que cómo estando en un partido se cambian a otro de otra ideología si no hay ninguna otra ideología no hay ninguna de manera que además y eso es un poco lo de la ley electoral ¿verdad? entonces por ejemplo ¿cómo normalmente se elige a los diputados distritales? primer requisito alguien que tenga plata para financiarse su campaña igual es con los alcaldes y ahí usted está como en la época colonial que los conquistadores venían que si mucho les daban un ducado al año lo demás hay por su mano bueno pues igual entonces usted ¿qué fidelidad le va a tener a un partido en el cual usted literalmente cumplió compró su ficha? ¿por qué no se va a ir a otro cuando ese partido al que usted le abonó le dice que ya no va a repetir ah pues me voy a otro es decir no hay un trasfondo digamos que amarre a la gente no hay un proyecto que la gente lo considere viable y digno por el cual luchar no se miran objetivos de que porque si es este o aquel vaya a haber una transformación sensible se ha llegado a una como resignación de decir bueno pues el gobierno ya se sabe ¿verdad? así es y si es así por lo menos en algunos casos obtengo mi tajada sí que no necesariamente quiere decir corrupción en el sentido de malversación de fondos y cosas por el estilo simplemente mi empleo en una situación difícil yo con todo y lo que digamos para mí fue impactante la experiencia con lo de la formación del partido unionista y todo pues yo me hacía todo el esfuerzo en ponerme en los zapatos de la gente ¿verdad? y la gente por ejemplo gente que había servido en el gobierno Arzú desde que se terminó el gobierno no tenía empleo y llegar a cualquier parte y decir yo aquí entre mi currículum está que fue empleado público ya estuvo para que no consiga empleo entonces se va generando un círculo vicioso hay que buscarlo en la política ¿verdad? o de lo contrario entonces y en sí yo algo también que le quería decir yo creo que el tema de fondo para corregir esto no está en la ley electoral y de partidos políticos aunque hay que cambiarla está en el establecimiento de una carrera de servicio civil de una carrera administrativa que reduzca la discrecionalidad enorme que el estado de Guatemala tiene para despedir quitar poner cambiar etcétera etcétera ahora no hay una gran discrecionalidad en quitar en despedir no ahora no porque con de hecho se ha duplicado tienen al funcionario que estaba aquí no lo pueden despedir por todo y entonces por medio de contratos meten a otro y viene otra administración y mete a otro por medio de otro contrato y entonces se han formado toda una escala de sí de una burocracia inmensa pero de todas maneras yo pienso que hubo un servicio civil al que se acceda a los cargos por mérito por concurso y en el cual hay una ley en la que está bien establecido en qué condiciones uno puede ser despedir y quién no claro que echa la ley echa la trampa como eso que usted está diciendo se le encuentra la vuelta en última instancia vamos a llegar a la conclusión de que leyes más leyes menos lo que hace falta es un nivel de calidad humana que desgraciadamente hemos perdido muchísimo puestas todas estas cosas lo que está sucediendo una pregunta que se me fue en el en el tema del genocidio que no se me puede ir en esta entrevista es ¿qué implicaciones cree usted que a nivel internacional tenga el que se declare al estado de Guatemala como un estado que incurrió en genocidio? mire la primera reacción porque esto ha tenido visos tan tan particulares como por ejemplo gente diciendo es que dénse cuenta que va a ser la primera vez en la historia que un tribunal nacional declara que el estado al cual pertenece cometió genocidio como que bueno qué gran victoria es eso al contrario pero espérenme que me perdí un poquito ¿qué consecuencias a nivel internacional tendríamos? pues efectivamente de decir pues Guatemala de un ejemplo y tal y cual igual pero si alguien piensa que eso va a modificar sustancialmente la relación con Guatemala no yo creo que por el contrario yo veo que hay toda una serie de tendencias digamos que apuntan a ir socavando aún más a este estado frágil precario que tenemos y que si no es una cosa es otra si no es un tema es otro y que no va a haber no hay pelo como dicen en la tenta no hay de que porque ya declaramos que nos id a Ríos Món nos van a dejar tranquilos yo creo que esto si así es va a continuar y va a pasar algo a mí el general Gramajo hace ya como 20 años en una entrevista que yo le hice que yo empecé a trabajar un poco con Marta Casau sobre el tema de la modernización general Gramajo me dijo mire Gustavo 5 años más de este desmadre voy a hacer las palabras él así habla 5 años más de este desmadre y aquí vamos a tener un gobierno internacional no porque van a poner a un gringo de presidente me dijo van a poner a cualquiera de estos pero ustedes se cuentan que cada vez más las decisiones fundamentales de Guatemala se toman afuera analizó y va a ver eso desde su punto de vista se está cumpliendo yo así lo veo no veo solo por un negro y pérfido designio veo también porque lo alimenta nuestra incapacidad pero por ejemplo las exige sin duda una cesión de soberanía todos estos elementos por ejemplo de la cuenta de que aquí se vuelve una guerra contra las hidroeléctricas tremenda que financian los noruegos que el 98% de su energía es hidroeléctrica ¿cómo los noruegos pueden sostener usar el agua para mover unos dinamos contamina hace deshace destruye etcétera entonces están metidos yo veo que hay también toda una política en un artículo un columnista que no es santo de mi devoción decía que cuando una potencia está en la vía de recuperar su economía de su hegemonía solo tiene un objetivo evitar que cualquier potencia regional adquiera capacidades de competencia global pum hizo a mí la carretera que le pararon a Brasil que iba a atravesar por Bolivia para el Pacífico de la cual iba a sacar a millones de la pobreza pues salen 10 mil gentes que vienen al Amazonas que la madre selva que aquí que allá entonces hay toda una estrategia sutil yo creo que a través de los financiamientos de hecho más allá de la voluntad de las personas ¿qué se financia? pues los que hacen los proyectos lo primero que tienen que saber es qué es lo que quiere el que va a dar la plata que es lo que quiere oír hablando sobre lo que pasó con el ejército posteriormente a la firma de los acuerdos de paz ¿no cree usted que se caminó demasiado hacia desmantelar el ejército efectivamente como pasó? ¿hacia convertirlo en hoy un aparato que que sirve de poco si no de nada? yo creo que sí pero no por obra de los acuerdos de paz sino por una decisión del presidente Berche al margen de los acuerdos de paz que él nunca ha querido explicar el por qué yo me lo he preguntado cantidad de veces pero que fue verdaderamente funesto porque la reducción que se pactó en los acuerdos de hecho dejó al ejército con el mismo número de efectivos aquí ya pasadito los años se puede decir muy claro la tabla de operación y equipo que registraba 50 mil efectivos no había 50 mil efectivos había más o menos 30 y pico mil la reducción del 33% en los efectivos del ejército efectivamente no modificó la dimensión del ejército se había dado ya durante el gobierno de Arzú y continuó durante el gobierno de Alfonso Portillo esa redislocación del ejército que se planteaba en los acuerdos que se proyectara hacia las fronteras y le diera predominancia a la seguridad exterior y de repente viene el presidente Berger y reduce al ejército a una nada porque los 33 mil efectivos no fue un dato sacado del aire sino que fue sobre la base de dictámenes técnicos de las características del país la dimensión de sus fronteras su complejidad fronteras selváticas una fuerza militar no es una cosa fortuita caprichosa que se le ocurre caprichosa entonces el ejército justamente estaba por ejemplo ya había un cinturón de puestos militares en la frontera con Petén verdad que como decía entonces no estaba el ministro de gobernación Mauricio López Bonilla pues frente al narcotráfico es poca cosa porque los recursos del narcotráfico son enormes pero en la frontera de Petén hay un trasiego hacia México de especies vegetales de animales de tesoros arqueológicos de maderas finas impresionante y personas y personas y del otro lado el ejército mexicano sobretexto de los zapatistas protege eso era la protege ese saqueo de nuestros recursos naturales entonces estaba ya una serie de puestos militares por ahí comenzó la desmovilización también otra cosa por ejemplo al presidente se le había ocurrido incluso cederle el campo de aviación de la base del Quiché a una ONG cuando ese era un campo de aviación fundamental ya no digamos en términos militares no estamos hablando imagínese toda la alberja china el brócoli esto que lo otro que se tiene que venir hasta Guatemala ahí tenía un aeropuerto perfectamente utilizable yo creo que fue un error garrafal ese y y en cambio yo diría y seguro me va a carrear críticas y todo no me importa pero el ejército ha dado pasos en el sentido de los acuerdos de paz muy importantes yo pienso por ejemplo que la la aceptación de mujeres en la escuela politécnica es una medida muy importante que ha eliminado por ejemplo la bestialidad de los bautizos famosos entre otras cosas y generado digamos cosas de mayor respeto y etcétera etcétera yo creo que es un ejército que se ha profesionalizado que no tiene la menor intención de involucrarse tal como se dice en represiones antipopulares en el ejército hay un resentimiento muy fuerte a la clase alta puesto que identifican con razón al gobierno Beriche como un gobierno de la clase alta que literalmente desmanteló el ejército con todas estas cosas que se están acumulando estos movimientos que usted bien lo dijo pues no se puede hacer una hidroeléctrica que en todo caso es energía limpia porque existe toda una protesta no se puede todo un bloqueo del camino hacia el progreso que expectativas le ve a Guatemala pues yo lo que mi confianza es que las minorías organizadas siempre son capaces de generar una presencia muy fuerte pero no tienen una base social no representan ni mucho menos el sentir de la mayoría de la población rural ni de la población indígena yo creo que desgraciadamente lo que se podría considerar izquierda guatemalteca es así agarrado de lleno el populismo pero no el populismo de los últimos tiempos sino el del siglo XIX en Rusia muchos de ellos no tendrán presente que Lenin fue hasta donde yo sé el primero en usar el término populismo para referirse a lo que él llamaba no él llamaba sino que en Rusia era Narodnaya Volia la voluntad del pueblo los amigos del pueblo que eran movimientos de gente de la pequeña aristocracia en la Rusia zarista que utilizaron métodos terroristas entre ellos mataron como una bomba al zar Alejandro II que fue el que liberó la servidumbre y que planteaban el socialismo agrario y el socialismo agrario sobre la base de la comunidad campesina y Lenin los fustigaba diciendo ¿cómo así sobre la base de la comunidad campesina si la comunidad campesina es la historia del atraso de Rusia? el socialismo nació en Marx con la revolución industrial al percatarse de que se había generado un sistema cuyo productividad era tal que por primera vez se iba a poder repartir riqueza y no pobreza y que entonces la precondición de una revolución socialista era el desarrollo de la producción y que como las revoluciones no dependían de que si uno quería o no quería sino de condiciones objetivas lo que todo revolucionario tenía obligación era siempre de impulsar el progreso y ahora tenemos otra vez el canto a la comunidad campesina indígena como que no fuera el escenario de la miseria que ha sido durante tanto tiempo que no tiene esto ningún menoscabo a la cultura ni mucho menos y oponiéndose a cosas tan simples ahora yo venía en un vuelo de regreso a Guatemala y en el país de España leo un anuncio de este tamaño de una ONG que dice ayúdenos a combatir el hambre ayúdenos a llevar la electricidad a tales y tales aldeas de África y aquí la electricidad es como que fuera veneno así lo han ido a meter muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros por haber aceptado nuestra invitación a ustedes también muchas gracias muchas gracias por haberse dado cita para platicar sobre este tema que es muy complicado y es lo que estamos viviendo hoy hay que meditarlo mucho buenas noches muy bien un saludo